Hola, ¿qué tal amigos del Sol de Puebla? Yo soy Victoria Aventura, bienvenidos a una entrevista más. En esta edición tengo acompañante a Mario Riestra, del PAN, que nos va a platicar un poco más sobre cómo está ahorita el asunto interno del partido con miras a los comicios de 2024. Mario, bienvenido. Gracias Victoria por el espacio y es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues si quieres empezamos con las preguntas. Mucho gusto. Perfecto. Ya pasó un periodo de disputas en donde las impugnaciones de Genoveva Huerta dieron fin en el tribunal y bueno, los pleitos que se dieron para la selección de candidatos en 2021 ya terminaron. ¿Cómo pinta el panorama ahora en Acción Nacional? Pues mira, primero decirle a la gente, porque a veces nos sorprendemos un poquito de las pasiones que se viven al interior del PAN, pero es algo realmente normal en un partido democrático como el nuestro, en donde las decisiones se toman de arriba hacia abajo, con procesos bien institucionalizados, donde participan los mismos activos de Acción Nacional, con un padrón confiable. Y estas características que parecen muy evidentes, pues prácticamente en ningún otro partido se tienen. No hay padrones confiables, no hay métodos democráticos para la toma de decisiones. Y como en el PAN sí existen, pues es hasta cierto punto normal, nosotros ya estamos acostumbrados que a veces nuestras diferencias afloren en el debate de la opinión pública, en la narrativa, porque pues claramente estamos acostumbrados a debatir, estamos acostumbrados a participar, estamos acostumbrados pues a veces también a tener diferencias de opinión. Pero lo bonito al mismo tiempo es que una vez que concluyen en estos procesos de reajuste hay también una tradición de cierre de filas. Los priistas nos decían en el proceso electoral del 2021 que estaban sorprendidos de cómo habíamos padecido, por así decirlo, un proceso interno tan convulso, pero que una vez que arrancó el proceso electoral, todas las expresiones del PAN hicieron un cierre de filas, hicimos una causa común y ya no hubo división. Entonces, este preámbulo me permite a mí decirte que yo creo que es absolutamente normal, ya termina este proceso de reajuste de los equilibrios internos y ahora ya estaremos en completa unidad. Este símbolo de unidad se puede ver en la participación de Genoveva Huerta en los eventos de Lalo Rivera. Es una expresión pública de los esfuerzos de unidad que ya se están materializando internamente, pero es un buen indicador público de todo el trabajo que hay atrás, que a veces no se ve, que se teje en la intimidad, de la nueva dirigencia estatal y por supuesto también de actores muy importantes como Eduardo Rivera que están unificando al PANismo. Y yo creo que es muy alentador y seguramente pues la idea es que se traduzcan estas señales en muchas otras que puedan llegar a todos los rincones del PANismo del Estado. ¿Es decir que sí existen condiciones al interior del partido para unirse, para consolidarse? Tenemos las condiciones, ahora pues tendremos todavía que garantizar algunos elementos que son indispensables de cara al 24. Viene este año la renovación de los comités directivos municipales, viene la renovación del Consejo Estatal, viene la renovación del Consejo Nacional. Mi forma de ver la vida siempre apunta a la construcción de equilibrios, a la pluralidad, a la inclusión y yo creo que si garantizamos estas condiciones no sólo vamos a salir legitimados de estos procesos que anteriormente pudieran haber sido riesgos para la unidad, sino vamos a salir fortalecidos porque todos vamos a estar representados. Y de cara al 24, pues además de este buen ambiente que hoy impera, pues tenemos que hacerle ver a todos los panistas que están en el mismo barco, que la victoria será la victoria de todos y que todos estaremos gozando de las prerrogativas de obtener estos gobiernos en el 24 y yo creo que de esa manera los incentivos se van a terminar de alinear. Es decir que esta reconciliación es vital para el 2024. Sí, yo considero que es condición indispensable para aspirar al triunfo. Dice Josefina Vázquez Mota que si decidimos dividirnos, decidimos perder. Pero dividirnos es una decisión consciente que se toma por parte de una o ambas partes en el pan. Y hoy lo bueno es que estamos decidiendo unirnos. Y en la unidad las posibilidades de éxito son mucho mayores. Tenemos muchos ejemplos en la historia electoral de este país donde la unidad es requisito fundamental para aspirar al triunfo. Y sobre todo en un entorno como el poblano donde hay las condiciones importantes para refrendar y recuperar el Estado del pueblo. ¿Y qué deben hacer los liderazgos para llegar a todo este proceso de unidad y conciliación? Pues mira, tenemos pendiente una reforma de estatutos a nivel nacional y a mí me gusta mucho la visión de nuestro líder nacional porque él dice que nuestros estatutos actualmente tienen una visión de suma cero. Es decir, los ganadores ganan todo y los perdedores pierden todo. Entonces tenemos que generar en el pan una serie de arreglos institucionales para que quienes pierdan mantengan cierta representatividad en los órganos de gobierno. Por ejemplo, quien compita para representar una planilla en un comité directivo municipal y pierda, no se quede fuera de la toma de decisiones. Por supuesto que no tendrá la mayoría, pero sí que esté ahí representada. Y eso se puede hacer por medio de una reforma a los estatutos o también se puede hacer por medio de la conciliación y el acuerdo político. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar a hacer en Puebla. Transmitirle a todos los liderazgos el mensaje de que son valiosos, de que son necesarios, de que estamos en el mismo barco y si lo hacemos yo creo que ellos se van a sentir en casa y van a aportar su capital, su tiempo, su energía para la consecución de un objetivo más alto. Ya comidas al 2024, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el PAN para ganar los comicios aquí en Puebla? Pues mira, la verdad yo soy muy optimista. En otras latitudes por momentos vemos al PANismo un poco desilusionado, pero aquí la militancia, los liderazgos, la verdad es que nos sentimos vivos, sentimos que hay una amplia posibilidad de obtener el triunfo y no lo decimos sin fundamento. En el 2019, en la elección extraordinaria, el PAN fue el partido que más votos obtuvo y fue la coalición, la suma de los aliados minoritarios de Morena lo que le permitió a esa fuerza política tener el triunfo, pero el PAN por sí solo, en ese entonces todavía sin la coalición con el PRI, fue el partido más votado. En 2021 obtuvimos triunfos muy significativos en municipios que no gobernábamos, por supuesto por la capital, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y otras muchas latitudes y yo creo que ya en coalición existe una complementariedad entre las fuerzas políticas, por supuesto el empuje del PRI en las zonas más rurales, acompañado con la fuerza, la potencia del PAN en las zonas más urbanas. De tal suerte que me parece que existen las condiciones, por supuesto si hay unidad, si hay una buena serie de procesos de selección de los candidatos y por supuesto si logramos ir en coalición, de que el 24 sea nuestro. La actual dirigencia ha mencionado constantemente que se podría ir en alianza con el PRD y el PRI aquí en Puebla. ¿Qué espacios se le deben de otorgar al PRI? Pues mira, yo creo que como te decía, los números son muy claros, hay una evidente complementariedad y me parece que tenemos que permitirle a cada partido encabezar donde hace sentido que encabece y para ello hay elementos cuantitativos y cualitativos que permiten mejorar la toma de decisiones pero con los números del año pasado pues me parecería lo más natural que el PAN aspire a encabezar nuevamente la coalición en el municipio de Puebla y creo que esto se sustente insisto, no en un deseo, no en una aspiración, no en un diagnóstico personal sino en los números, en la aportación, en votos, en los triunfos, en las diputaciones, en la aceptación de las marcas que están ahí y por supuesto creo que tiene que haber generosidad, tenemos que pensar que el arreglo de la negociación de la coalición no va a ser solo de Puebla, va a ser un arreglo nacional donde seguramente habrán condiciones similares a las de Puebla en otros lugares donde el otro partido tendrá que ceder cuando había sido beneficiado en otras latitudes, entonces falta mucho pero yo lo que te diría es que veo una gran complementariedad. ¿El PAN podría tener la gubernatura y el municipio de Puebla en el 2024? Sí, yo creo que no hay por supuesto ninguna limitante para ello, de hecho parte del éxito de Durango por ejemplo fue el que rompimos con algunos tabús, el PAN gobernaba el estado y gobernaba la ciudad de Puebla y aún así el PAN tuvo la generosidad de decir esto no es no, no es ya me toca, sino hay que revisar las variables y en un ejercicio de generosidad se permitió que encabezara un PRIista. Aquí creo que si los números, si las condiciones ratifican este escenario que hoy vemos, pues estará en el propio interés de los demás partidos políticos el que el PAN encabece la gubernatura y la presidencia municipal. Mediáticamente se comenta que Eduardo Rivera es el candidato preferido para llegar a Casa Guayo, ¿compartes esta opinión? Pues yo he venido haciendo ya equipo con el actual presidente municipal, con Eduardo Rivera desde hace más de tres años y creo que hoy tiene las condiciones de conocimiento, de confianza y además tiene la oportunidad de hacer un gran gobierno como el que estoy seguro que va a llevar a cabo porque ya lo vivimos hace diez años donde fue un gobierno cercano con sentido social, con buenos resultados, con condiciones de paz y estoy seguro que repitiendo estos buenos indicadores pues seguramente él tendrá pues como punta de lanza la posibilidad para encabezar este proyecto que es un proyecto insisto no personal sino un proyecto para todos los poblanos y en esa medida creo que sí que las condiciones hoy están acomodándose insisto si se refrendan estos buenos resultados como estoy seguro que sucederá. ¿En el caso de que tenga que ser mujer la que llegue a ocupar la gubernatura aquí en Perfilarías? Bueno, la ventaja que tenemos es que van a haber muchas gubernaturas en juego y en ese sentido quizás hayan otros estados donde las mujeres en el posicionamiento tengan una posición privilegiada y haga sentido que encabecen. Aquí en el PAN yo te diría que lo que yo conozco de la dirigencia nacional es que ellos tienen presupuestado para Puebla el que sea un varón quien encabece y por ello incluso permitieron que fuese una mujer quien buscara la presidencia de la dirigencia estatal del PAN anticipándose ya para el 24 pero en Puebla hay pues por supuesto que sin duda alguna cuadros destacados como Ana Teresa Aranda por parte del PAN por mencionarlo. Y en el entendido de que llegue Eduardo Rivera a la gubernatura ¿a quién perfilarías para el municipio? Pues todavía falta mucho pero yo espero que sea el mejor posicionado, que tenga un arraigo en la militancia y que sea pues garantía del triunfo y por supuesto que tampoco me descartaría yo en esta búsqueda teniendo presente que hay que seguir dando resultados. ¿Qué debe hacer el partido para llegar lo más competitivo a 2024? Pues primero dar buenos resultados ahí donde gobernemos. Gobernamos municipios muy importantes que se tienen que distinguir de los malos gobiernos municipales de Morena. Tenemos que hacer este contraste porque la gente tiene que saber que somos distintos y distinguibles. Entonces tenemos que dar buenos gobiernos. Segundo tenemos que hacer un esfuerzo de unidad tremendo porque la ciudadanía intuye que si no podemos ponernos de acuerdo en casa va a ser más difícil incluso poner de acuerdo a la sociedad. Entonces el mensaje tiene que ser vamos en unidad, tenemos buenos gobiernos y en tercer lugar vamos a seleccionar a los cuadros más competitivos con independencia de si son o no nuestros amigos, si son o no de nuestros partidos y creo que si cumplimos los tres objetivos pues el 24 va a ser muy exitoso para la coalición opositora y para el PAN en lo particular. Por último, retomando el tema de la alianza, el PRI a nivel nacional se ha visto envuelto en varios conflictos tanto los audios de Alito como ahora la detención de Javier Zavala. ¿Esto afectaría la alianza con el Conexión Nacional? Pues sin duda alguna tendrá algún impacto en el sentir ciudadano. Yo no conozco todavía ninguna medición que lo capture, ningún estudio que lo capture, pero podríamos anticipar que este impacto será más fuerte en las zonas donde se tenga más información, haya más escolaridad, con mayor urbanización y por eso creo que hay una complementariedad muy importante entre ambas fuerzas políticas porque lo que aporta el PAN es muy relevante en aquellas zonas donde quizás al PRI más le hace falta y viceversa. El PRI nos aporta una potencia ahí donde a veces muy frecuentemente al PAN nos hace falta esta presencia. Perfecto. Pues Mario, te agradezco mucho que hayas estado conmigo el día de hoy. No sé si quieras agregar un momento. Agradecerte por la oportunidad. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a los que nos están viendo y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Gracias.